¿Qué es la migración? Hay una concepción negativa sobre la migración. ¿Se considera que la gente que migra es gente delincuente o gente que va a quitar trabajos en el país en el que está? ¿Consideras esto cierto o consideras que la migración es más bien algo natural? La migración es definitivamente algo natural. Hay espacio en el mundo para todos y hay gente que es muy capaz y que viene de otras partes del mundo a darle un poquito de lo que sabe a México. O al revés, mexicanos que van al exterior y que es gente muy capaz y que va a otras partes del mundo a dar su granito y a dar conocimiento. Al final, con este tema de la globalización, creo que debemos de ver por el mundo, debemos de ver por mejorar, por que todos estemos unidos y que de alguna manera sepan que no hay quien le quite el trabajo a nadie. Aquí todos somos capaces, todos podemos y todos somos iguales. Mucha gente tiene esa concepción de que llegan y lo entiendo. Por ejemplo, en el caso de la migración irregular o los flujos de personas que han llegado a México, los hondureños, por ejemplo, todo ese flujo de personas que han llegado a México, lo primero que piensan es, vienen a quitarle el trabajo a los mexicanos. O los propios mexicanos que van a Estados Unidos, los estadounidenses dicen, oye, esos mexicanos le están quitando el trabajo a nosotros, americanos. La realidad es que un mexicano que va a Estados Unidos hace otro tipo de trabajo que a lo mejor la gente de Estados Unidos no está dispuesta a hacer. O la gente que viene en esas caravanas migrantes hacia México, pues viene a hacer trabajo que es honrado y que es honesto. Y lo importante es saber que te vienes a ganar la vida, que vienes buscando una mejor calidad de vida para ti, para tus seres queridos. Y pues que hay espacio y hay trabajo para todos en cualquier parte del mundo. Es que además es una decisión muy difícil. O sea, imagínate la situación de vida que se está experimentando, pasando, como para dejar todo atrás, tu familia, tu trabajo, tus orígenes, y literal irte sin nada a buscar suerte en otro país. Creo que ese tipo de migración me parece a mí muy delicada, porque se trata de temas de dignidad, de mejor calidad de vida, ¿no? O sea, que tú quieras, tengas una inspiración para tener una mejor calidad de vida. Claro. Muchos jóvenes nos están viendo en este momento, Lorena, que quizá tengan este estereotipo un poquito marcado. ¿Qué consejos les darías a ellos, a todos nosotros, para poder cambiar de chip? Para ver a la migración no como algo negativo, peligroso, sino para verlo como enriquecedor, inclusive culturalmente. La diversidad enriquece y aceptar y tolerar este tipo de cosas. Perdón, no tolerar, sino aceptar. Aceptar en su conjunto. La realidad es que me parece que eso viene de la educación, que no estamos acostumbrados a, o no nos educaron en esta parte de la diversidad. La igualdad en México ni siquiera es entre mexicanos, ¿no? La igualdad en mexicanos es complicada. Entonces, me parece que más bien aquí es un tema de educación. Aquí lo que yo les aconsejaría es, conozcan, conozcan gente, salgan. Basta de tener que decirle a la gente, tú eres así, tú eres de otra manera, ¿no? O sea, tenemos que aprender a que todos somos iguales, a que la diversidad es, pues, hermosa, ¿no?